No vamos a matar a nadie. No, sí. La humanidad es la peor escoria del mundo. Podemos matarlos a todos ahorita. A ver, no, no lo son. No todos somos malos. Entiendo con lo que estás pasando. Entiendo que odies a tu voz. Yo mismo sentí también esa rabia cada vez que me molestaban o me marginaban. Pero nada de eso es un motivo para matar a nadie. A nadie, ¿me entiendes? Te creía más aventado. Pero eres un cobarde y un sacón. Te creía más aventado. ¿Qué haces aquí en mi casa? ¿Qué quieres? Mira, estuve estalcando tus redes sociales y ya sé que estás planeando algo. ¿A ti qué te importa? Me importa mucho. Mira, pasé año y medio en un centro de integración juvenil y seis meses en una clínica en la que me ayudaron a manejar mi frustración. Ya sé que este mundo no te gusta y la neta a mí tampoco me gusta, pero no hay otro. Es en donde vivimos y tenemos que aprender a convivir. La gente es mala, Andrés. No merece vivir. Hay que aprender a adaptarse. Hay que aprender a controlarse. No vale la pena vivir en una esfera de frustración, de odio, de rincón hacia la humanidad. Deja de pensar en lo que sea que estás planeando. De verdad, no vale la pena echar a perder tu vida. Yo no estoy planeando nada. Y déjame en paz. ¡Déjame en paz! Está bien, no quieres entender. Pero por favor no intentes nada. ¡Cocan! ¡Ay, ¿qué nadie va a abrir? Hola. ¿Azucena? Sí. ¿Quién es usted? Damián, a la mamá de Andrés. Pase, pase, por favor. Gracias. Por aquí. Con permiso. Siéntese, por favor. Sí, gracias. ¿Gusta algo de tomar? No, no, no. Así estoy bien, gracias. Dígame, ¿para qué viene a verme? Es, es por Andrés y por lo que pasó la noche de tu fiesta. ¿Usted sabe lo que Andrés hizo hace años? Sí, sí, lo sé, hija. Y te diré que a partir de esa fecha hasta hoy no ha sido nada fácil la vida para mi hijo ni para nosotros, sus padres. Le confieso que me dio mucho miedo cuando vio el video que nos enseñó Cosme. Te entiendo. No es fácil. Yo también en su momento tuve miedo. La culpa de todo lo que le ocurrió a mi hijo es mía y de su papá. Lo dejábamos solo siempre, todos los días, mientras mi esposo y yo nos íbamos a trabajar. Andrés lo necesitaba. Él estaba en la secundaria y en esa escuela lo molestaban, le ponían apodos. Le hacían bullying. Ahora comprendo por qué es tan, tan serio y tan misterioso. Por qué está tan metido en su mundo. No ha sido nada fácil para él. A mí siempre me ha gustado Andrés desde que entró a mi salón. Pero es que él no me dijo la verdad de lo que pasaba. No te dijo algo que es doloroso para él. Mi hijo hace esfuerzos sobrehumanos para ser mejor y seguir adelante con su vida. Mi hijo te quiere. Me quiere bien. Por favor, te lo pido. No le niegues la oportunidad de ser feliz contigo, ¿sí? ¿Por favor? Por favor. Miren nada más, ¿quién viene ahí? La masita para el pajarito. Suéltame. Suéltame, suéltame. 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 Les advertí que le dejaron en paz. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por, por salvarme de ese hombre. Me quería meter a esa construcción y abusar de mí. Ese hombre me quería violar y... Y tú me salvaste. Muchas gracias, Andrés. Siempre te voy a cuidar. Siempre te voy a cuidar y a proteger. Pero, ¿por qué regresaste a ese lugar? Porque quería volver a coincidir contigo. Discúlpame por portarme tan mal contigo después de ver el video que nos muestro, Cosme. Ya sé por todo lo que has pasado. Por favor, discúlpame. No, mira, no es necesario que te disculpes por nada. Mira, tú reaccionaste por lo que viste y yo lo entiendo, de verdad. Así que no tengo nada que perdonarte. Al contrario. Gracias por volver a hablarme, por mirarme así, con amor. Te amo, Andrés. Te amo. Fíjate. Mucho. Gracias. Me sentí tan mal el otro día que me hablaste y que te ignoré. Pero... es que estaba confundida y me diste mucho miedo después de ver el video. Mira, no recordemos cosas pasadas y mejor hay que vivir el presente. Yo trato siempre de alejarme de mi pasado. Tienes razón. Vivamos el presente. Te amo. Me. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias por ver el video.